A ver, llegaron muchas preguntas para usted. Vamos a tratar de responderlas rápidamente. Mundis le pregunta, arroba a Mundis, que si presentó su declaración patrimonial. Sí, y que es pública. La vamos a buscar y la ponemos en Facebook. Jorge Castro, ¿el señor secretario recibe en su despacho a la gente del campo, a los que nos fregamos en el surco? A todos los que piden cita. ¿Sí? Y yo voy. O sea que si él, Jorge Castro le habla, ¿lo recibe? Él y cualquier persona. Ok. Ricardo Domínguez, no nada más... Ah, no, que nada más le manda decir que queremos buenos resultados de su trabajo. Atentamente, uno de sus jefes. ¿Cómo ven? Los ciudadanos. ¿Sí? ¿Le gusta eso? Sí, pues de parte así es. ¿Acepta que la ciudadanía es su jefa? Sí, claro. Lilia Torrentera, que fiscalice al delegado de Oaxaca por financiar la carrera política de su hijo. A ver, pues no. ¿No tiene noticia de eso? No tengo información, pero lo checo. Ok. Sergio Valles Cervantes. ¿Por qué en Estados Unidos los campesinos mexicanos sí producen y aquí no? No, aquí sí producen. Pues a ver, hoy les exportamos más de lo que ellos nos... Hábleme de cifras, ¿por qué él tiene esta percepción? Vamos a decirle que no o que sí. A ver, Blas, la cifra es, el año pasado exportamos 26 mil 600 millones de dólares y tuvimos una balanza superhabitaria, es decir, exportamos más... De lo que importamos. De lo que importamos. En 1.600 millones de dólares. A Estados Unidos le exportamos 60 millones de dólares al día y a Estados Unidos y el resto del mundo 72 millones de dólares al día. Hoy les exportamos más de lo que ellos nos mandan. Ahora, hay muchos, digamos, muchas personas, muchos mexicanos que trabajan en los campos americanos que también son altamente productivos y competitivos. Ellos le han invertido a la tecnificación, al riego, como platicábamos, a la maquinización del campo en los Estados Unidos, que es parte de lo que estamos haciendo en este momento. Pero te hago una reflexión. Es decir, hoy estamos compitiendo contra los mejores del mundo y contra todos los mejores del mundo tenemos una balanza superhabitaria. Por primera ocasión, Katia... ¿Desde cuándo? En la historia, yo creo que en la historia. O sea, nosotros decimos 20 años porque hacemos un corte de caja, digamos, el TLC para acá. Pero por primera ocasión tenemos una balanza superhabitaria. Y lo cierto es que como cada vez menos gente vive en el campo y más hacia la ciudad, que es una tendencia a nivel global, ¿qué es lo que va a pasar con el campo, con esto? A ver, primero tenemos que transmitir un mensaje. Que tenemos un campo que es altamente competitivo, competitivo y que es negocio. Y tenemos otro campo al que tenemos que asistir de manera solidaria por la deuda histórica que te comentaba. Pero, por ejemplo, los que producen jitomate tienen una utilidad del 25% por año, los que siembran berries del 35% con incrementos de demanda del 25% por año. O sea, pocos negocios te dan precisamente esa utilidad. Los que siembran aguacate. Aguacate es una historia de éxito enorme, de gente que tuvo que esperar muchísimos años. Y no son grandes propiedades. Digamos, de los 15 mil productores de aguacate, el 80% son de 5 hectáreas o menos. Que se juntan, que consolidan, que empacan y que envían a los Estados Unidos o bien al mercado nacional. Entonces, es gente esforzada. Que hoy el principal exponente, como te comentaba, es Michoacán y también el estado de Jalisco. ¿Y de pesca? En pesca vamos bien. El año pasado el valor de la pesca fue como de 25 mil millones de pesos. Tenemos 120 mil hectáreas de aguacultura. 120 mil hectáreas de aguacultura. Nada más para contextualizarlo. Querétaro tiene 160 mil hectáreas de siembra. En el país hay 120 mil hectáreas nada más de aguacultura. Es una cifra importantísima. Somos el jugador número 16 del mundo en pesca y aguacultura. Y vamos creciendo porque cada vez los mares van a producir menos en comparación con lo que produce la tierra, digamos, en la aguacultura. Se tiene estimado que ya en los próximos años, en unos 15, 20 años, el valor de la aguacultura va a superar el valor de la captura en los mares. Entonces, vamos bien ahí. La ganadería es un reto también, ¿no? Porque tenemos que aprender a vivir con menos carne también. A ver, para México ha sido un buen momento la ganadería. El año pasado exportamos 1.2 millones de cabezas de ganado en pie. Tuvimos una buena producción porque el precio de la carne estuvo alto. Después de una sequía prolongada de aproximadamente 3 años, que no fue exclusiva de México, también en los Estados Unidos, tuvimos lluvia. Se incrementó el lato ganadero en nuestro país y tuvimos un buen año de exportación. ¿De qué manera trabaja usted con la Secretaría de Salud para crear una conciencia sobre alimentos saludables? La Secretaría de Salud tiene un programa importante y nosotros también. Tenemos que concientizar a las personas, pero aparte hacer nuestra encomienda, en el sentido de platicar con los productores precisamente para que se utilicen cuestiones que no estén prohibidas, cuestiones que no le hagan daño a las personas. Y yo creo que cada vez hay una mayor conciencia, Katia, de los productos sanos precisamente para la salud. Yo creo que un ejemplo de esto son los orgánicos. Cada vez hay más producción de huevo orgánico, de gallinas orgánicas, de pollo orgánico, de las berries prácticamente todas son orgánicas, la miel orgánica. En fin, hay mayor conciencia ciudadana. Héctor García, ¿cuáles programas de Zagarpa se afectarán con el recorte presupuestal? A ver, tenemos un recorte como de 3 mil millones de pesos, agricultura con 600 millones, un poquito de ganadería con aproximadamente 200, 300 millones de pesos. La verdad es que con el recorte que hicieron podemos acomodar otros programas precisamente para que los compromisos que existen, pues digamos, no tengamos ninguna afectación. Economías internas tenemos que hacer y una utilización mucho más inteligente de los recursos. ¿Qué es lo que más le preocupa? A ver, ¿qué me preocupa? Me preocupa hacer las cosas bien, planear bien las estrategias para los años venideros. Me preocupan estados como es el caso de Chiapas, de Oaxaca, que no hemos logrado, y hay que decirlo con todas las letras, no hemos logrado la productividad y la competitividad que hubiésemos querido. Quizá no hemos sido efectivos en la utilización de los recursos públicos, y lo reconozco. Hay áreas de oportunidad enormes, por ejemplo, a Chiapas con el café, a Veracruz o a Campeche con la ganadería. Necesitamos meternos más y necesitamos también tecnificar las áreas en las cuales hacen la diferencia en la vida de la gente. Eso me preocupa. Me preocupa no ser efectivo también para llegar a las zonas rurales. Por ejemplo, tenemos muchos programas en el ámbito rural que llegan directamente a las familias, que no tienen que ver con colocación de productos en los mercados, sino que tienen que ver con autoconsumo de las familias, y eso es una cuestión que cotidianamente preocupa. Claro. ¿Tendrá que ver Chiapas y Oaxaca por su alta porcentaje de población indígena y en pobreza? Pues yo creo que tiene que ver con varias cosas. Digamos, las cuestiones que tienen que ver con pobreza no solamente son la alimentación, son multidimensionales. Claro. Y me parece que todas las secretarías, como ha sido instrucción del presidente, pues tenemos que atacar en una misma dirección. Educación, salud, vivienda. Por ejemplo, la vivienda es un aspecto muy importante. Nosotros en Querétaro, nada más para citar un ejemplo, nos enfocamos en tres grandes cosas en el ámbito de la política social, que era agua, luz y piso firme para todas las viviendas. Y con eso dignificas la vida de las personas, das un hogar aceptable y adecuado, en fin, con todas las dimensiones. Zagarpa tiene una labor muy importante porque, como te mencionaba, tiene que ver con la alimentación íntima de las personas, no colocación de cosas en los mercados, sino es para su alimentación. Eso me preocupa. Alfredo Matadamas, por favor, que haya más transparencia en los agroinsumos y apoyos al campo. Sí, y tiene razón. Por eso la apertura de los padrones con el Consejo Nacional Agropecuario, para que no sea solamente la Secretaría de Agricultura la única instancia que lleva a cabo, digamos, el arqueo de los saberes de la propia Secretaría, sino que tengamos órganos auxiliares que se dedican y que conocen a los productores. Tiene mucha razón. ¿Y para cuándo o qué? No, no, ya lo entregamos. Sí. O sea, eso lo entregamos, en diciembre lo anunciamos con el presidente de la República y lo entregamos hace, no sé, dos, tres semanas al Consejo Nacional Agropecuario para juntos hacer este arqueo y hacer... Y se va a mantener. O sea, no es flor de un día, pues. No, pero además es una obligación. Claro. O sea, a partir de los próximos meses, todas las dependencias del Ejecutivo Federal, tenemos que hacer públicos los padrones de beneficiarios, las listas de beneficiarios. ¿Por qué no pagan los apoyos comprometidos en tiempo y forma? Si el sector generó ingresos récord, ¿por qué rebajan los apoyos al sector? A ver, más que rebajar, reconozco que no se habían pagado muchas cosas. Y seguramente tú te has enterado que teníamos aquí una deuda histórica, ¿eh? O sea, no solamente de esta administración, inclusive pasaba de la administración por más de 12 mil millones de pesos. 12 mil millones de pesos. ¿Por qué? Pues no se habían pagado cosas. La verdad es que por ineficiencia propia de la dependencia. Esa es la verdad. ¿Ineficiencia o corrupción? No, yo creo que ineficiencia. Y en ocasiones, pues, también recortes presupuestales afectaron programas. Esa es la verdad. Pero el presidente de la República nos dio instrucciones para que pagáramos todo. Empezamos a pagar en diciembre. Ya vamos muy adelantados en los pagos de acerca, por ejemplo, de ProGAN, de ProAgro, de ProPesca, de ProCafé. Y yo creo que en el mes de abril, con las nuevas responsabilidades que adquirimos, pues, estaremos cubriendo todos los pasivos que teníamos. Hay pocas cosas que son tan dolorosas como que hay alguien que te debe y que no te pague y máximo es el gobierno. Entonces, el señor tiene razón, pero estamos en ese curso. Fernando Belanzarán, que fue diputado del PRD y está muy metido en este tema, me pregunta. Si ya están listos para acompañar a productores legales de marihuana y amapola cuando se regule. Pues, hay que ver cómo se regula. O sea, el debate está en curso y nosotros estaremos esperando. Porque una vez que se dé el debate, entiendo que esto pasará a manos del Legislativo y del Ejecutivo y, pues, únicamente en la Zagarpa obedeceremos instrucciones. Sí, bueno, es una discusión, como bien dice, se acaba de terminar los últimos foros y, efectivamente, se va a discutir de una u otra manera. Ya hay dos amparos interesantes de marihuana medicinal y recreativa. Y en abril, México, junto con el mundo, va a ir a una reunión a Naciones Unidas donde se va a rediscutir el tema. Pues, digo, me parece un debate interesante y seguramente seguirá siendo un debate intenso. Lo que nosotros en las dependencias, por lo menos en la Zagarpa, queremos saber cuál es nuestro tramo de responsabilidad. Y una vez que nos fijen en nuestro tramo de responsabilidad, pues, lo haremos. Punto. ¿Y usted personalmente está a favor de la regulación de la marihuana medicinal lúdica o ambas? Eso es un tema polémico. Es un tema polémico. Pues, sí, pero ¿y? Hay muchas gentes que están a favor, otras gentes que están en contra. No, pero ya le pregunté de usted. Pues, sí, a mí me cuesta trabajo. ¿Qué? O sea, me cuesta trabajo la discusión. O sea, es un tema que hemos venido combatiendo durante muchos años, en el cual, por lo menos a nosotros, a mi generación, la educaron como que era una cuestión mala, o que hacía daño a la salud, o que generaba violencia. Y hoy hay un debate de, digamos, de liberalización de este tema, en el cual, inclusive mucha gente combatiéndola ha muerto. Entonces, a ver, no tengo perfectamente claro cuál es mi posición. Entiendo a las personas que defienden por cuestiones médicas y algunas personas por cuestiones lúdicas. Pero, bueno, pues, es un tema de debate. ¿Usted qué le diría a sus hijos con respecto a la marihuana? ¿O qué le ha dicho? No, no la consuman. No. ¿Y si uno de sus hijos necesitara marihuana medicinal, qué haría? Bueno, ahí ya es una cuestión medicinal, por eso sí lo entiendo. María, arroba el de IDMLUL, pregúntale, ¿cuándo se impulsará más el campo orgánico? ¿Ya es necesario? Sí, tiene mucha razón. Esto obedece también una tendencia mundial y también, por supuesto, un hábito de consumo que se va generando. En México tenemos aproximadamente 25 mil hectáreas de productos orgánicos. Cada año se está creciendo casi 20% en producción de productos orgánicos y más cuando hay una demanda creciente. Por ejemplo, ahorita platiqué con representantes de la Unión Europea. Ellos quieren miel orgánica, quieren huevo orgánico, quieren productos orgánicos. Entonces, tenemos que invitar a las personas para que se metan en esa dirección, en el sentido de poder producir más orgánico, evidentemente con asistencia de Zagarpa. Pero esto se va a dar. Esto es una cuestión que llegó para quedarse. Muy bien. H. Compa, arroba 58, emaceta. ¿Están dispuestos a proteger de los transgénicos a semillas originales como el maíz? ¿Por la crisis están dispuestos a reactivar el campo y olvidar la sustitución de importaciones? Y bueno, Esteban Anaya, como en el mismo sentido, no, Evan Anaya, arroba kekguay. ¿Qué gana la Zagarpa litigando a favor del maíz transgénico cuando en otros países ya se prohíbe? A ver, en unos países se prohíbe y no se permite. O sea, en el mundo hay 30 países que hoy producen con semillas transgénicas. Quizá los mejores ejemplos del continente son Estados Unidos y Brasil, que son dos grandes exponentes de la productividad mundial. Pero también tuvieron un gran debate. Hay mucha gente que está a favor y mucha gente que está en contra. Y el debate en el mundo entero continúa. Por ejemplo, hay países como Francia que lo permitieron y después lo prohibieron. ¿Por qué? Porque la gente también cambia de hábitos o bien las gentes tienen preocupaciones. En México todavía continúa ese debate. Pero a nivel mundial es una práctica socorrida. En México tenemos siembra de transgénicos, particularmente para cuestiones de investigación. Y también algunos otros productos que no son para consumo humano, como es el caso del algodón. Hay 150 mil hectáreas sembradas de algodón, en las cuales se siembra, se cultiva, se cosecha. Y es los productos que usamos en la ropa. Compa 49, aloba Lubina Q. ¿Para cuándo el veto a Monsanto en México? Pues a ver, Monsanto no solamente produce o provee al mercado de transgénicos, provee de muchas otras cosas más que no tienen que ver nada con transgénicos. Pero este debate se tiene que agotar para que después la autoridad tome una determinación. Benjamín Pozos le hace una pregunta interesante. Benja Pozos. La zagarpa y el cambio climático. ¿Cuáles son las acciones de mitigación? Está muy atrasada. ¿Qué se hará? Y que la respuesta no solo se enfoque en adaptación, dice. Sí, zagarpa está muy retrasada. A ver, para el mundo entero, el cambio climático es un tema. Es un tema. Hoy mares son impredecibles, los vientos son impredecibles, tenemos huracanes cuando no había, la temperatura de los mares ha alcanzado niveles históricos. Es un tema complejo que no solamente tiene que ver... La atmósfera por la generación de energía tiene que ver también con los vehículos que circulan en la calle. Y la ganadería y las vacas. La ganadería, los fertilizantes. Es decir, es una contribución, pero no es solamente del campo. En el campo se hace su parte. La recuperación de suelos agrícolas o bien el cuidado en la utilización de fertilizantes orgánicos. Pues este año tenemos 400 millones para empezar a producir fertilizantes orgánicos en el campo que no dañen a los mares, que no dañen las tierras, que no generen zonas áridas. En fin, pues estamos haciendo nuestra tarea. Pero no es un tema sencillo, no solamente en México. Es un tema complejo a nivel global. Alejandro Godoy le pregunta, arroba SBPESCADOS, ¿Cuáles son los planes de contingencia por el TPP? El Tratado... ¿Cómo se llama? Sí, el Tratado Transpacífico. Transpacífico. ¿Los agroalimentarios son los más afectados? No. A ver, yo te mencionaba hace un momento que hoy estamos compitiendo contra los mejores del mundo y contra ellos tenemos un superávit. Hay áreas más delicadas. Por ejemplo, los lácteos es el tema más delicado del TPP. Pero no solamente el TPP, también del TLC. Pero déjame darte un dato. Cuando empezamos el TLC, se estimaba que la producción de leche y lácteos iba a sufrir de manera importante. Y sí, por los primeros años, pero se empezó a invertir. En aquel entonces, no me recuerdo, producíamos 4 mil millones de litros de leche. Hoy producimos 14 mil millones de litros de leche. Es decir, no obstante la competencia, hemos crecido. Estamos buscando otros mercados para poder exportar excedentes o colocar productos con valor agregado. La competencia con respecto a los lácteos va a ser con Nueva Zelanda. Que son muy competitivos en muchas ocasiones por cuestiones del clima, por cuestiones de su propia naturaleza y de los pastos que crecen allá. Y tendremos que asistir a nuestros productores precisamente para poder invertir en infraestructura que los haga competitivos y puedan incrementar valor. Pero somos buenos. Ernesto Aguilar, evaluador 77. Para todos los fines, se siembra en las comunidades más pobres de la sierra. Es la única fuente de empleo. Tienen pérdidas por heladas, plagas, sequías. No hace ninguna pregunta, pero supongo que quiere que comente al respecto. Pues seguramente se refiere a los seguros catastróficos. Tenemos en la Secretaría de Seguros Catastróficos. El año pasado aseguramos una porción muy importante de hectáreas, 9.5 millones de hectáreas. Y aquellos lugares donde sufrieron heladas, contingencias, el huracán Patricia, en fin, muchas otras cosas, pues llegó el gobierno a asistir. Y finalmente Ernesto Lizárraga, arroba Ernesto Lizárraga 5. ¿Qué se está haciendo para que las familias mexicanas vuelvan a comer carne? Los precios son groseros. Pues a ver, hoy estamos produciendo más, estamos produciendo más carne que nunca en muchos años. Si el precio está elevado, en todo el mundo, por el comentario que te hacía, se perdió una parte muy importante del lato ganadero, se recuperaron los precios. Entonces, nosotros queremos producir más para que se estabilicen los precios, inclusive que bajen. Entonces, producir más para que bajen. Sí, pues todo es oferta y demanda y yo creo que este año, este año tenemos un programa de repoblamiento con 280 mil vaquillas y con eso seguramente vamos a estabilizar el mercado. Muy bien. Listo. Ya lo dejo, ahora sí, secretario. Muchas gracias. Muchas gracias, Katia. Muchas gracias.